11 es el número de denuncias que tiene la Fiscalía por Agresiones contra Personal Médico en Jalisco. Todas se han registrado dentro de la zona metropolitana de Guadalajara sin que hasta el momento haya detenidos. Para el maestro en Derecho e investigador de la Universidad en Guadalajara, Rubén Ortega, el problema es que las personas le tienen más temor al contagio que a las sanciones por agredir a médicos y enfermeras. Porque se establece en el Código Penal el delito de lesiones, que puede ser la consecuencia que traiga consigo esa actividad, esa acción. Y estas se castigan desde 15 días a 7 meses y son por querella de parte. Y la máxima que puede ser de 2 a 6 años de prisión aumentada hasta en un tercio, porque son calificadas, porque pueden poner en peligro la vida. También los actos de discriminación contra personal médico son castigados en la ley, así como el negarles el uso de transporte público o desalojarlos de un domicilio rentado. En la actualidad en Jalisco no se tiene tipificado el delito específico que prevenga el ataque a personal médico o sanitario. Bien pueden aplicar los delitos contra la discriminación que se establece en el artículo 202 bis del Código Penal de Jalisco y que nos habla de sanciones de 50 a 100 días multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Los médicos son la primera línea de defensa que la sociedad tiene para reducir las muertes y atender a los enfermos por coronavirus. Gerardo Zadano, Azteca Noticias.